Es simplemente decir que acabo de recibir las observaciones del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas sobre los tres proyectos que obviamente voy a poner a disposición ya que ya lo tiene Senadora para empezar a trabajar e indudablemente la visión del Consejo Federal que nos representa a todos en esto, creo que va a tener un peso superlativo, así que ojalá se pueda consensuar rápidamente todo. Eso nada más.